Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Encuentros, el programa con el que les acercamos la actualidad de nuestra iglesia, de la iglesia en Valencia. Nuestra diócesis, al igual que el resto de diócesis españolas, al igual que todo el mundo, tiene la mirada puesta en Ucrania. Son varios los actos que se están convocando en todo nuestro territorio para rezar por los ucranianos, para manifestar el rechazo total a esta guerra y para pedir por el pueblo de Ucrania, para que mantenga la esperanza y la fortaleza y sobre todo para que sienta que estamos junto a ellos. Vamos a hablar de todas estas celebraciones, pero también les vamos a acercar algunos testimonios de primera línea, ¿verdad Samu? Sí, de hecho hemos hablado con un matrimonio cristiano que se encontraba en misión desde hace dos años en Ucrania. Ante el estallido de la guerra tuvieron que salir del país junto a su familia. Nos van a contar cómo han vivido este éxodo y cuál es la situación en el país que hasta ahora ha sido su hogar. Pero también hablaremos de otros temas, les explicaremos el origen de la celebración del miércoles de ceniza y asistiremos a una fiesta muy especial, la fiesta de los sueños, organizada por el Colegio Santiago Apóstol del Cabañal. Con todo esto empezamos encuentros. Esta semana hemos comenzado el tiempo litúrgico de cuaresma. Todas las parroquias de la diócesis han celebrado la imposición de la ceniza durante las celebraciones del pasado miércoles. Nuestro arzobispo, el cardenal Cañizares, también presidió la celebración del miércoles de ceniza en la catedral. Empezamos un tiempo de conversión, un tiempo de preparación para esa gran fiesta de la resurrección del Señor, para la Pascua. Un tiempo en el que se nos invita a escuchar de forma especial la palabra de Dios, a la oración y también al ayuno, sin olvidarnos de colaborar pues un poquito más con los más necesitados y destacando sobre todo el sacramento de la penitencia para recibir la gracia del perdón. Este año además ha sido un miércoles de ceniza marcado por la jornada de ayuno y oración convocada por el Papa Francisco por la paz en Ucrania, Marta. Y por si no conocen el origen de este signo, se lo vamos a contar. En un principio la ceniza se imponía solo a los penitentes públicos. Después se convirtió en un símbolo para todos los fieles con el que nos reconocemos como pecadores. Fue el Papa Urbano II en el siglo XI quien recomendó la imposición de la ceniza a todos los fieles como signo de inicio de la cuaresma. Y Samu, no sé si tú sabes de dónde viene la ceniza que nos imponen. Pues no sé, no sé, cuéntame. Pues viene justamente de la quema de los ramos de olivo o de otros árboles que se bendicen durante el domingo de ramos del año anterior. Queridos ucranianos, estamos junto a vosotros, compartimos vuestro dolor. Estas fueron las palabras que el Cardenal Cañizares dirigió a la comunidad ucraniana residente en Valencia durante la misa por la paz que la diócesis celebró en la Catedral de Valencia. Además, el arzobispo insistió en que no podemos quedarnos de brazos cruzados o paralizados por el miedo y recordó que la iglesia no tiene misiles, no tiene armas nucleares, pero tiene el arma más poderosa, la oración. No podemos cruzarnos de brazos o permanecer atenazados por el temor, el miedo, la incertidumbre. Necesitamos intervenir, pero todos, todos. La oración es la única arma de la iglesia para lograr la paz. La iglesia no tiene armas, no tiene misiles, no tiene elementos nucleares. La iglesia tiene la misericordia de Dios y la invocación de su misericordia mediante la oración. La oración es la única arma de la iglesia para lograr la paz, particularmente en manos de los pobres y los oprimidos, de las víctimas de la injusticia como el pueblo ucraniano. Es una situación en que el mundo puede convertirse en un vergel o convertirse en unos escombros, un montón de escombros. Estamos a tiempo, oremos por la paz. Miramos que es posible la fuerza de la oración, la fuerza de la fe para implantar la paz. Sobre la fuerza de la oración también nos dirigió unas palabras Basile Boiko, capellán de la comunidad de católicos ucranianos que viven en nuestra diócesis y que se reúnen para celebrar juntos en varias parroquias de nuestra diócesis. El sacerdote ucraniano quiso también agradecer la cercanía y el cariño de todos los valencianos en esta situación tan dolorosa. Bastantes personas lo viven muy dramáticamente asustados, algunos familiares que están en conflicto en esta guerra, luchando, y también algunos que en breve pueden ir también a alistarse al ejército. Las madres, claro que están muy nerviosas y porque nadie sabe lo que puede pasar. Cada día que mueren muchos militares, muchos civiles y por eso es una situación bastante dramática. Y también de poco sueño, de muchos nervios y luego también con esperanzas que esto se puede acabar. Que no se olvide a nosotros, también nuestro dolor y también que con oración siempre se puede también conseguir mucho más. Y por eso como creyentes sabemos que Dios nos ayuda y también incluso hay muchos testimonios de sacerdotes que nuestros militares dicen que a veces no sabemos cómo pasa pero sobrevivimos de un milagro. Y por eso también agradecemos mucho por esta misa y también por el oración. Como gesto de que todos estamos unidos a Ucrania, en esta catedral de Valencia decimos ¡Viva Ucrania! ¡Viva! ¡Viva! Podéis ir en paz. Pues vivo Ucrania. Y ahora les vamos a contar la historia de Darío y María, un matrimonio cristiano del camino neocatecumenal que vivía en misión junto a sus tres hijos en Ucrania a unas dos horas de Kiev, dedicados al servicio de la iglesia local y de la evangelización. La noche en la que cayeron las primeras bombas tuvieron que salir apresuradamente de su hogar con sus hijos pequeños a cuestas, huyendo de la guerra. Han querido atendernos después de un apresurado viaje de cuatro días en Furgoneta hasta Valencia. Nos cuentan cómo ha sido su particular éxodo y cómo viven hoy los ucranianos esta dramática situación apoyados en la fe. Ya el miércoles ya habíamos decidido que el jueves no se íbamos a ir y de madrugada empezaron a caer las bombas en la región de Kiev, ¿no? El caso es que a las seis y media de la mañana de repente me despierta Darío con la cara totalmente deformada y me dice, María, levántate ya que han entrado. Claro, tú te despiertas con eso. Y a mí, es que no me dio un infarto porque, mira, porque Dios estaba con nosotros. Pero en ese momento lo que hice, cogí a la niña, cogí a una niña en un brazo, la otra en el otro brazo, la senté en el coche con el pijama como estaban, con una manta por encima, es que no le puse ni las chaquetas. Y nada, fuimos corriendo por la casa, cogiendo lo primero que encontrábamos. Gracias a Dios lo teníamos todo preparado, teníamos el depósito lleno, teníamos comida ya comprada para una semana por si había que salir. De hecho, hubo un momento que Darío estaba aún en casa cogiendo algunas cosas y le pegué un grito, que es Darío, déjalo, que no me hace falta. Y bueno, salimos sobre las ocho y media de la mañana, salíamos de Jitomir. En la autovía de allí, por ejemplo, pues veíamos que venían los tanques, los antiaéreos con los cañones esos gigantes, los convoys llenos de soldados y nosotros íbamos completamente en sentido contrario hacia Hungría. Las gasolineras estaban colapsadas, colas, pues no sé, 100 coches en cada gasolineras, luego los bancos también llenos, todo el mundo sacando dinero en efectivo, colapsados también todos. Llegábamos a las siete de la tarde más o menos a la frontera con Hungría, hicimos allí como cinco horas y gracias a Dios uno de los policías, porque vivían a cola ya bastante grande allí, uno de los policías me vio a mí con la niña, con el coche parado, la niña encima de mis brazos y al ver que teníamos hijos pequeños, una más pequeña que ahora acaba de hacer un año, nos dijo que podíamos pasar al frente de la cola, pues bueno, que hemos visto que las oraciones de la gente nos han llevado en volandas, o sea, como llevados en alas de águila. Y una vez más, ¿no?, pues que vas a seguir bendiciendo a Dios, porque es tu fuerza, o sea, al final, si estás cogido a Dios, pues el resto de cosas no son tan importantes. Te ayuda la oración, ¿no?, a no perder este norte, a, en vez de estarte mirando el ombligo, pues estar mirando a la cruz, ¿no?, estar mirando a Jesucristo. Al haber estado allí tantos años, al tener allí a tus amigos, incluso gente que consideras tu familia, lo vives como que, como que estás aquí, estás a salvo, pero tienes el corazón en Ucrania, ¿no? Entonces, al final, no acabas de estar tranquilo del todo, ¿no? Ayer estábamos viendo las noticias, estaban hablando de Ucrania, pasaron a una siguiente noticia, a hablar sobre las fallas, y salía la mascletá, y claro, yo creía automáticamente que estaban hablando de las bombas de Ucrania, ¿no? Yo me despierto por la mañana y lo primero que pienso es que, ¿cómo habrá ido la noche, no? Si habrán pasado frío, si habrán podido comer, si habrá caído alguna bomba cerca de ellos, y ¿qué tal estáis? Entonces ya ellos nos cuentan, ¿no? Esta noche ha caído una bomba cerca del barrio, esta noche, anoche, por ejemplo, pusieron una bomba cerca del hospital donde di a luz el año pasado, ¿no? Y claro, lo vives como si te estuviera pasando a ti, de cierta forma, porque al final es que tienes el corazón y el alma allí, en Ucrania todavía, ¿no? Rezando mucho por ellos, todo el día, con la oración silenciosa, sobre todo, pensando constantemente, Señor, ayúdale, dale, Señor, protégeles, dale la fuerza, dale la certeza de la vida eterna. Entonces, al final eso es algo que ellos nos lo están diciendo, también que lo están notando mucho, ¿no? Los que están allí ahora, los que estamos aquí, al final todos estamos unidos, porque la oración nos sostiene y ves con la paz que no están viviendo los hermanos, que no se pierden nada, que encima te dan una… es que te dan hasta una palabra a ellos, pero han de, si Dios está con nosotros, ¿qué encuentro a nosotros? ¿Dónde cabe, no? O sea, pues sabes que es el Espíritu Santo, ¿no? Y aún así ellos te lo dicen, estamos en precariedad, reza por nosotros, porque tenemos miedo como todos los demás, sufrimos como todos los demás, pero necesitamos vuestras oraciones para que nos acompañen, para que aguantemos un día más y viven al día. Ellos vienen pensando en el día a día, pues se han levantado por la mañana, siguen respirando, siguen vivos, gracias, Señor, e intenta aprovechar el día para servir a los demás y servir a Dios, ¿no? Que en verdad es como deberíamos vivir todos, porque al final ninguno sabemos cuándo vamos a morirnos ni nada de eso, ¿no? Sabemos que hay sacerdotes españoles también que de momento se han quedado allí para seguir sirviendo y bueno, pues los hermanos pues tienen días mejores y días peores, ¿no? Dentro de todo lo malo, hay días que duermen en sótanos o en refugios antibomba, los que no tienen sótano en sus casas, pero siguen celebrando la Eucaristía, siguen haciendo sus preparaciones, liturgias de la palabra y es una pasada, ¿no? Como el testimonio que están dando de fe. Se nota que la oración les sostiene, la gente que está rezando por ellos, de todas partes, ellos lo notan, lo saben y luego también su propia oración, ¿no? De cómo han decidido apoyarse en Dios y confiar en que Dios todo lo sabe y que de todo Dios pues puede sacar cosas buenas, ¿no? Y la verdad es que nos están dando a nosotros un testimonio tremendo, tremendo de cómo viven la fe, que a nosotros Ucrania nos ha cogido con las manos abiertas, estos hermanos nos han cuidado desde el principio como si fuésemos gente de allí, la acogida ha sido tremenda, el amor con el que nos han tratado siempre ha sido tremendo y ahora pues por supuesto estamos preocupados por ellos porque están allí y con el amor que nos han tenido pues no se merecen en absoluto nada malo, ¿no? Que les pueda pasar. Pues muchísimas gracias a Darío y a María por su testimonio. Caritas de Valencia se muestra también muy preocupada con la situación de Ucrania y ha anunciado que pone a disposición de la administración todos sus recursos para acompañar a las personas que puedan necesitarlos una vez estén en nuestra diócesis. Además, Caritas Española está apoyando el trabajo de las Caritas de Ucrania. Se ha movilizado una partida de 25.000 euros para apoyar el plan de emergencia de esta Caritas de Ucrania y también se ha abierto una campaña para canalizar la solidaridad de todos los españoles. El número de cuenta pueden verlo en pantalla. La diócesis de Valencia celebra mañana el día del seminario, un día para rezar especialmente por los seminaristas que se preparan para ser sacerdotes, para dar gracias por las vocaciones y también para mostrar nuestra cercanía y nuestra colaboración con los seminaristas y con sus formadores. Pues sí, como saben, el día del seminario se celebra en el resto de las diócesis españolas el 19 de marzo, pero aquí en Valencia, como en estas fechas, nos encontramos ya inmersos en las celebraciones en honor a San José, en las fallas. Todos los años, en nuestra diócesis, adelanta esta celebración de esta jornada. Este año el lema elegido es Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino, haciendo referencia a ese signo de universal en el que nos encontramos y que nos hace a todos ponernos en camino juntos. Un lema que pretende destacar la fraternidad entre la comunidad de sacerdotes y también la entrega para servir a los demás. 49 seminaristas se están formando en este curso en el Seminario Mayor de Valencia. Nosotros hemos podido hablar con algunos de nuestros seminaristas. Toni, Luis y Antonio han compartido con nosotros cómo surgió su vocación sacerdotal y qué es para ellos el seminario. Bueno, yo estaba estudiando la carrera, estaba estudiando arquitectura y estaba en segundo, muy contento, disfrutando muchísimo. Y fue en ese contexto en el que empecé a dar catequesis en una parroquia de Valencia donde me empecé a dar cuenta de que, bueno, de que mi corazón tenía otra inquietud, ¿no? Una inquietud de atender a los demás de una manera un poco más profunda. El hecho de estar en esa parroquia ayudando, viendo cómo un sacerdote vivía entregado al servicio de los demás, pues también me hizo a mí dar el paso. Estoy muy contento de estar en el seminario. Es verdad que es un cambio. El seminario tiene también sus dinámicas. Es un tiempo especial de recogimiento, de estudio, más también en la etapa en la que estoy yo, que todavía no estoy en la pastoral, un tiempo de discernimiento más intenso, pero a la vez vas experimentando ya la alegría de haber respondido al Señor y de estar dando tu sí día a día, que de eso se trata la vocación, no de un sí así al principio y tal, sino de todos los días ir haciendo el camino. Al entrar en el seminario tenía un temor grande porque yo soy una persona tímida, entonces relacionarme con otras personas me cuesta. Mi formador, el que me ha estado acompañando durante los cuatro primeros años, me ha ayudado a trabajar el tema de la timidez y ahora pues soy una persona más abierta, no diría muy abierta, pero más abierta. Y luego para mí el seminario siempre lo he dicho, es una gran familia. Es una gran familia porque tenemos unos sacerdotes que son como padres dentro del seminario, que nos van ayudando a crecer como personas y luego tengo muchos hermanos. Unos años tengo un número de hermanos y otros otro número, pero muy agradecido sobre todo a Dios, por la gente que ha puesto en el camino de mi vocación, de mi formación y de mi preparación como para un futuro sacerdote, pues muchas gracias por las personas que me ha colocado en la vida. Mi vocación surge de una comunidad pequeña en Menorca y bueno, a partir del compartir, cuando tenía siete años, ocho, en la catequesis de comunión, experimenté en el párroco un testimonio vivo, ¿no? De verdaderamente un sacerdote que servía con entrega total a su iglesia de Menorca, a su iglesia particular, y eso es lo que me llamó la atención para dar el paso y de reflexionar sobre la vocación sacerdotal. Y a partir de allí empecé en el menor, en Xativa, en el año 2014, y bueno, hice allí la etapa de ESO, de secundaria y bachillerato y después ya pasé al mayor para empezar los estudios teológicos que es donde uno empieza pues a a ver más clara, ¿no?, su vocación y a dar ese sí definitivo hacia hacia el sacerdocio. Pues este fin de semana tenemos la oportunidad de rezar y de colaborar con ellos, con la formación de nuestros seminaristas. Las vocaciones sacerdotales son necesarias para nuestra iglesia. La formación en nuestros seminarios está ligada a los retos que plantea nuestra sociedad a los que se intenta dar respuesta desde el seminario, desde su formación. Vamos a escuchar lo que nos cuenta el rector del Seminario Mayor de Valencia, Fernando Ramón. El día del seminario fundamentalmente es un día que intenta mover la conciencia de toda la comunidad cristiana fundamentalmente acerca de la necesidad de las vocaciones especialmente las vocaciones sacerdotales pero todas, las vocaciones religiosas misioneras, vocaciones a familias cristianas. Pero bueno, para nosotros son importantes las vocaciones al sacerdocio porque las parroquias necesitan sacerdotes que les acompañen, que celebren los sacramentos. Nos gustaría que el día del seminario sirviera para que esta conciencia estuviera presente todo el año, no sólo en este día como una cosa singular o extraordinaria sino que recordara que esta oración tiene que ser pues frecuente, constante, yo me atrevería a decir casi cotidiana, ¿no? Necesitamos que en las parroquias haya personas concretas, grupos, enfermos que tomen conciencia del poder de la oración y de que necesitamos esa oración para que el Señor continúe enviando obreros a su mía. Y luego también, por supuesto, las colectas son para el seminario en este día. La aportación de los seminaristas es pequeña y entonces necesitamos que toda la comunidad cristiana también viva con responsabilidad este día. Pues vamos con más noticias. La fallera mayor de Valencia, Carmen Martín y también la fallera mayor infantil, Nerea López junto a sus cortes de honor acudieron a la Basílica de la Virgen de los Desamparados para ofrecer sus ramos de flores a la Mare de Déu justo después del acto de la cridá con el que arrancan las fiestas falleras. Fueron recibidas por el cardenal Cañizares y por el rector del templo, Jaime Sancho. El párroco de San Pedro Apóstol de Paterna, Juan Antonio Cabanés fue el encargado de prender con la vela de la capilla del Cristo de la Fe la mecha que sirvió para encender la cordá celebrada en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Ha sido, por tanto, la primera cordá en Valencia encendida con fuego bendecido dedicada al Cristo de la Fe para pedirle su protección y la paz. Recordamos que continúa abierto el plazo de inscripción para participar en la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela. Desde Valencia dará comienzo el día 28 de julio y llegaremos a Santiago el 2 de agosto donde a partir del día 3 nos uniremos a miles de jóvenes de otras diócesis españolas y europeas para participar en todas las celebraciones y en todas las actividades programadas. Podéis encontrar toda la información en la web de la Delegación de Juventud redjoven.org y también en sus redes sociales. Pues ya saben que estas y muchas más noticias pueden encontrarlas cada día en archivalencia.org en el Semanario Diocesano para Aula y en nuestro canal de Youtube youtube.com barra archivalencia Si quieren estar al día de los últimos vídeos que subimos no se olviden de suscribirse. Vamos a conocer una iniciativa del Colegio Diocesano Santiago Apóstol del Cabañal la fiesta del sueño durante todo el día los alumnos proponen y comparten metas que pueden hacer mejorar el colegio su trabajo, su convivencia y su día a día. Marta En esta jornada participó toda la comunidad educativa junto a alumnos y familiares de este Colegio Diocesano del barrio del Cabañal al que acuden muchas familias sin recursos. Es la tercera vez que ponen en marcha este proyecto gracias al cual se han cumplido muchos retos algunos de ellos parecían impensables. En el año 2012 tuvimos nuestra primera fiesta del sueño donde toda la comunidad educativa soñó que mejoras para el cole, que colequería y demás. Desde entonces se han ido produciendo muchas mejoras porque esos sueños los fuimos cumpliendo conjuntamente en una comisión mixta formada por profesorado, alumnado, voluntariado, familias y una realidad como la nuestra donde hay una interculturalidad tan evidente y una diferencia de realidad social también muy acentuada entre profesorado, alumnado, voluntariado y demás. Este tipo de dinámicas conjuntas hace que vayamos todos a una y que tengamos unas metas comunes. Ya tocaba renovar las ilusiones, los proyectos y trazar una hoja de ruta para los próximos años y otra vez vamos a tener que ser toda la comunidad educativa junta, en este caso toda la comunidad de aprendizaje junta, la que tiene que cumplir esos sueños. Pues los actos se celebraron en la llamada Zona Santiago, un espacio abierto al barrio que se encuentra junto al colegio. Durante el horario lectivo es el patio escolar y fuera de este horario es un centro comunitario muy reconocido en el barrio Marta. Antes de comenzar la fiesta del sueño se celebró un acto ecuménico por la paz promovido por escolas ocurrentes acogiendo la invitación del Papa Francisco. En el acto participaron el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles, el imán del Centro Cultural Islámico de Valencia y el pastor del culto evangélico de la Iglesia de Filadelfia de Alboraya. La Iglesia Jesuitas Valencia ha concluido la primera fase de su restauración. Siete meses de trabajos en los que la principal actuación ha sido la instalación de un pavimento climatizado y en los que se han encontrado hallazgos arqueológicos de gran interés para completar la historia de este emblemático edificio de Valencia. La restauración de la Iglesia Jesuitas Valencia ha concluido su primera fase cuyo objetivo era ofrecer mayor confortabilidad en el templo para recuperar su actividad de forma continuada. Para ello se ha instalado un pavimento climatizado en la nave central del edificio. Los trabajos obligaron a levantar el suelo central y realizar excavaciones, uno de los puntos más críticos del proceso ya que se ha tenido que ejecutar con el máximo cuidado para conservar los restos arqueológicos. Unos hallazgos que además de conservarse en buen estado han aportado información de interés sobre el templo que afianzan los conocimientos que se tenían sobre la historia del edificio. Se han encontrado restos perfectamente conservados de la fachada original como los escalones de acceso al templo, las huellas de las puertas o algunas piezas de decoración. Otro de los aspectos importantes ha sido volver a pavimentar el suelo después de levantar todas las baldosas hidráulicas originales. Se ha puesto un mimo especial a la hora de reproducir aquellas piezas que se han podido romper manteniendo las técnicas tradicionales con materiales de calidad y fabricación artesana, ya que estas baldosas son parte esencial del valor patrimonial del templo. La finalización de esta fase ha permitido volver a abrir las puertas del edificio y reiniciar algunas de las actividades de culto que se desarrollaban anteriormente, así como retomar nuevos proyectos culturales o didácticos dentro del compromiso de la Iglesia Jesuitas por convertirse en un referente para la ciudadanía de Valencia. A partir de ahora, el templo afronta la segunda fase de intervención, en la que se restaurarán las vidrieras y el órgano. Su inicio dependerá de la concesión de la licencia administrativa, así como de las colaboraciones económicas. El Papa Francisco ofreció esta semana su segunda catequesis sobre el tema de la vejez y nos invitó a reflexionar sobre la longevidad como un símbolo y también como una oportunidad. Debemos esforzarnos, aseguró el Papa, por experimentar la belleza de cada etapa de la vida. El Santo Padre nos pide un pacto entre generaciones, especialmente entre niños y ancianos, porque de esta forma se afianzan más los vínculos entre jóvenes y adultos. Vamos a verlo. La vecchiaia, certamente, impone ritmi più lenti, ma non son solo tempi d'inerzia. La misura de estos ritmi apre, infatti, para todos los espacios de sentido de la vida desconocidos a la obsesión de la velocidad. Perdido el contacto con los ritmi lentes de la vecchiaia, cerrar estos espacios para todos. Es en este horizonte que he querido instituir la festa de los niños. En el último domenico de julio, la alianza entre las dos generaciones extremas de la vida, los niños y los ancianos, ayuda a los otros dos, los jóvenes y los adultos, a legarse a la vicenda para rendere la existencia de tutti più rica in humanità. Pues con estas palabras del Santo Padre terminamos este programa de hoy. Encuentros, muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros una semana más. Y como siempre también, muchas gracias a nuestra compañera Esther Alcalá, que está ahí detrás, aunque ustedes no la vean, y a todos los compañeros que hacen posible este programa. Gracias, muchas gracias, Marta. Nosotros nos despedimos y ya les esperamos para la próxima semana para seguir contándoles toda la actualidad de nuestra Iglesia en Valencia, aquí en Encuentros. Gracias. 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 Gracias.